Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste seré, con un grito en carne viva te amaré. En silencio y en secreto te amaré, arriesgado en lo prohibido te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido, te amaré, te amaré, como nunca has sabido. La, 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 porque así no he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber aprender Con defectos y manías te amaré Te amaré, te amaré, como no está permitido Te amaré, te amaré, como nunca lo has sentido La, 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 la Porque así lo he decidido Te amaré DISA, Corporación Cultural, Diego Zamora Promoviendo tu talento DISA, Corporación Cultural